Leonardo Curcio en Fórmula, comenzamos. Leonardo Curcio en Fórmula. Buenas noches, saludo con gran cariño a la auditoria de Telefórmula, que en su momento se enlaza con los tragos de esta emisión. Agradezco que nos siguen a través de la radio y, por supuesto, nuestras plataformas de internet. Agradezco mucho la hospitalidad. Hoy estamos transmitiendo desde Mérida. Denme aquí contento con guayabera, calorcito, respirando. Ha mejorado hasta la respiración, ya que andaba con una tos ahí preocupante por los aires de la Ciudad de México. Por cierto, suspendieron la contingencia ambiental allá en la capital. Agradezco aquí a mis compañeros de Fórmula en Yucatán, señor Iglesias. Muchas gracias por su hospitalidad. Y bueno, pues seguimos, por supuesto, la cumbre de las Américas. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hace uso de la palabra en Los Ángeles. Escuchamos. No, 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 no. I follow some difficult acts, but never before have I followed such a difficult act as I've seen the last 45 minutes up here. It's my honor to host my fellow leaders from throughout our hemisphere for the Ninth Summit of the Americas, At a moment when we need more cooperation, common purpose, and transformative ideas that have never been a greater need than today. I also want to welcome all the representatives from civil society, the private sector, international institutions, and especially young people from across the Americas who are participating in this summit. Democracy is the hallmark of our region. Our Inter-American Democratic Charter, which grew out of the third summit of the Americas, captures our unique commitment to democracy as a region. It affirms the right of people throughout the Americas to democracy and our obligation as governments to promote and defend democracy. As we meet again today... ...president de los Estados Unidos en la inauguración, diciendo que hay que promover y defender la democracia como elementos fundamentales, da la más cordial bienvenida a todos los participantes en esa reunión ahí en California. Escuchemos otro fragmento de lo que dice Biden. ...ingredient to America's futures. Folks... To state the obvious, our region is large and diverse. We don't always agree on everything. But because we're democracies, we work through... To state the obvious, our region is large and diverse. We don't always agree on everything. We don't always agree on everything. But because we're democracies, we work through our disagreements, we work through our disagreements, with mutual respect and dialogue. En esta cumbre tenemos la oportunidad de juntarnos alrededor de unas ideas ambiciosas, acciones valorosas y demostrar el poder de las democracias para que la vida mejore para todo el mundo. Estamos hablando de todos. Ya no es solo de lo que vamos a hacer o lo que va a hacer Estados Unidos para las Américas, sino que es lo que podemos lograr trabajando juntos, como socios verdaderos, iguales, con respeto mutuo, reconociendo nuestra soberanía individual y nuestras responsabilidades compartidas. La pandemia del COVID-19 nos tocó muy dura. Mientras solo somos un 12% de la población global, hemos experimentado más de 40% de los casos de las muertes relacionadas con el COVID-19 en todo el mundo. Es una tragedia que ha dejado a muchas familias adoloridas y en crisis económica. Es un gran apunte el que hace el presidente Biden. En las Américas han sufrido mucho, efectivamente, con el COVID-19. ¿Me permite que hagamos una breve pausa? Volvemos. Seguimos con esta transmisión. El día de hoy, desde Yucatán, escuchábamos al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la inauguración de la Cumbre de las Américas. Anuncia, yo creo que es muy importante también esto, el foro de los alcaldes, el seguimiento de las ciudades. Hay una asociación de autoridades locales en toda América del Norte que también hace un trabajo muy importante en materia de integración. ha descrito una serie de elementos en materia de cooperación para exportación de alimentos fertilizantes. Usted sabe que después de la crisis, bueno, no la crisis, la invasión rusa a Ucrania, el tema de la seguridad alimentaria se ha convertido en un asunto crítico para muchos países. En general, en América y particularmente en México, la exposición que tenemos a comercio exterior con Ucrania y Rusia es baja, tanto importación de alimentos como el de fertilizantes. Pero hay otros países que tienen, bueno, pues no solamente una enorme dependencia, sino también una enorme vulnerabilidad. Algunos de esos productos han subido mucho y están, como lo indicó la CEPAL hace un par de días en un informe, fragilizando los ingresos de muchas personas. Por tanto, países como México, como Brasil, que tienen mayor capacidad de exportar alimentos, estarían cooperando con algunos países del Caribe. Lo que está anunciando en estos momentos el presidente Biden, quien, como le decía, hace la inauguración de esta cumbre de las Américas. Yo estoy en el estudio con el gobernador de Yucatán, gobernador Vila, un privilegio recibirlo. Al contrario, Leonardo, un gusto que estés aquí en Yucatán y un placer por estar contigo y con todo tu auditorio. Pues se están discutiendo en Los Ángeles, efectivamente, todo el tema de la integración. Uno de los puntos focales es qué hacemos con América Central, qué hacemos con el sur de México. En días pasados tuvo usted reuniones, también platicaron con el embajador de los Estados Unidos. ¿Cómo se van, gobernador? Cuéntenos, como ensamblando estas agendas, ¿no? Tienes la gran agenda hemisférica y después se va trabajando con las distintas regiones, el ir lanzando proyectos productivos y, en última instancia, darle oportunidades a la gente. Gobernador. Sí, mira, hemos estado trabajando junto con la Embajada de los Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores y los gobernadores del sur sureste para poder atraer más inversión al sureste del país. Hemos estado teniendo diversas reuniones con la American Chamber of Commerce, afortunadamente en Yucatán, con el crecimiento económico que tenemos, la generación de empleos, la seguridad, que pues es un distintivo a nivel nacional, pues ya tenemos a muchas de estas empresas americanas. Tenemos, por ejemplo, Amazon, que abrió su centro de distribución hace prácticamente seis meses. Tenemos el centro de distribución de Walmart. Tenemos Accenture, que son las empresas más grandes de tecnología e información, que están llegando a Yucatán. Y, bueno, este trabajo nos está sirviendo para tomar estrategias entre todos los gobiernos estatales del sureste para poder generar y atraer mayores inversiones. Otro de los temas que hemos estado trabajando también muy fuertemente con la Embajada es el cuidado del medio ambiente, especialmente con el tema del cuidado de la selva maya. La selva maya que se encuentra en el sureste del país es el segundo pulón más grande de toda América, solamente detrás del Amazonas. Y a través de The Natural Conservancy, que es una agrupación norteamericana que es financiada por el gobierno de los Estados Unidos, USAID, hay un fondo de entre 30 y 60 millones de dólares que nosotros, como gobiernos estatales, podemos estar accediendo para hacer proyectos que provoquen que las comunidades cuiden y conserven la selva maya. Entonces, son proyectos, la verdad, muy importantes que sin duda creo que pueden hacer la diferencia en el cuidado del medio ambiente en el sureste del país y, por supuesto, aquí en Yucatán, con muchas ventajas competitivas para poder atraer inversiones. Muchas ventajas. Hoy que aterrizaba en esta bella ciudad, gobernadora, que fue usted alcalde en algún momento, ahora es el gobernador de toda la entidad. Veo cómo ha cambiado en estos años y cómo las vocaciones económicas del Estado se van efectivamente abriendo. Veía el dato, hoy lo publicó el Inegi, que ha aumentado la producción industrial 2.7 en el Estado. Y bueno, pues hay nuevos temas. Ahora mismo están discutiendo aquí mismo en Mérida el tema de esto de la Smart City, la ciudad de inteligentes y todo el asunto de las nuevas tecnologías, gobernador. Así es, Leonardo. Leonardo, mira, nosotros en Yucatán hemos estado trayendo grandes eventos a nivel nacional e internacional. Fuimos, tú recordarás, fuimos sede de la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz. Tuvimos a 27 ganadores de los Premios Nobel de la Paz aquí en Yucatán. Fuimos sede del tianguis turístico en el mes de noviembre, que nos ha dado mucho impulso. El tianguis que se difirió, sí, pero finalmente tuvo lugar. Que lo organizamos dos veces y la tercera fue la vencida. Y ahorita tenemos un evento muy importante que es el Smart City Expo Latam. El Smart City lo organiza FIRA Barcelona. En Barcelona hacen el evento mundial. Es un evento impresionante de tecnologías de la información, todo lo que tiene que ver con ciudades inteligentes. Y se hacen eventos regionales, ¿no? Por ejemplo, en Oceanía lo hacen en Sydney, en Asia lo hacen en Tokio, y el de América Latina lo están haciendo aquí en Yucatán. Y pues es una oportunidad muy grande para conocer qué es lo que están haciendo las ciudades para poder mejorar, cómo podemos emplear la tecnología para mejorar las condiciones de vida de nuestros habitantes, especialmente la gente que vive en las mayores condiciones de desigualdad. Y tú imagínate, ¿no? Tenemos 14 mil participantes, tenemos más de 100 alcaldes de toda América Latina, tenemos alcaldes de Brasil, de Argentina, de Colombia y de otros países. Tenemos más de 250 speakers que están viniendo a compartir. Pues ahora sí que lo último, ¿no?, en temas de Smart Cities. Y lo más importante es que se conocen los casos de éxito. Nosotros en Yucatán estamos exponiendo tres casos, pero también estamos viendo los casos de éxito que están funcionando en otros lugares. Y pues eso evidentemente ayuda a poder generar mejores condiciones. Estas ciudades inteligentes permiten desde la semáforización, lo diré bien, que por cierto he visto algunos semáforos muy particulares aquí, pero bueno, ese no es el tema. Trámites, poder efectivamente gestionar un montón de cosas, pero también nuevas oportunidades para ciudadanos y vincular el sistema educativo con nuevas ventanas, gobernador. Sí, por supuesto, ¿no? Creo que hoy la tecnología está más que nunca de cerca con la educación. Antes lo que veíamos muy alejado, ¿no?, el poder tener clases a distancia, pues hoy prácticamente es el día a día. Y pues aquí en Yucatán con proyectos muy importantes, nosotros vamos a estar poniendo internet en todas las escuelas de Yucatán en los próximos dos años. Ahorita que decías lo de los semáforos, nosotros tenemos un sistema de semáforos inteligentes que se manejan todos desde el centro de monitoreo C5I. Nosotros podemos poner, apretamos un botón, semáforos en rojo, otro botón, semáforos en verde. En fin, todo esto permite tener mejores ciudades que sean más habitables para las y dos ciudadanos. Y hay oportunidades efectivamente para el desarrollo de jóvenes en múltiples nuevas profesiones, ¿no? Hay un montón de nuevos empleos que en mi generación, por lo menos en la suya claramente, si lo tienen claro, ni siquiera se los había imaginado. Sí, por supuesto, ¿no? Hoy en la gran promoción que estamos haciendo en Yucatán a nivel nacional, en nivel internacional, la realidad es que la demanda de mano de obra es importante, pero ya es un tema de mano de obra de tecnologías de la información, de desarrolladores de software. Entonces, es importantísimo en el tema educativo que tú comentabas, cómo vamos motivando a más jóvenes a salir de las carreras tradicionales, ¿no? Contaduría, derecho, psicología, para adentrarlos a otro tipo de carreras que vayan relacionados con tecnologías de la información. Sí, oye, aparte de lo nuevo que todo esto que me describe el gobernador Vila, lo tradicional, ¿cómo lo están cuidando? ¿Hay más inversión turística? ¿Hay un par de nuevos hoteles? ¿Cómo está el tema del Tren Maya? ¿Se está moviendo la inversión en el ámbito turístico? Sí, por supuesto. Mira, nosotros el año pasado fuimos el tercer estado de la República con mayor inversión turística de todo el país, más de veinticinco mil millones de pesos, más de cien nuevos atractivos turísticos en Yucatán. Y hoy lo que está pasando es algo muy bueno para nosotros. Mira, en estos tres primeros meses del año, en el primer trimestre, ya recibimos más turistas que en el primer trimestre del año dos mil diecinueve, que va a ser un año histórico para nosotros. Y hoy lo que vemos es que, pues, con el gran atractivo que tenemos de cenotes que están por todo el estado, zonas arqueológicas que están en todo el estado, atractivos naturales que están por todo el estado, hoy el turismo para nosotros es una gran oportunidad de generar empleos, empleos bien pagados, pero en cada rincón del estado de Yucatán, que muchas veces por cuestiones de infraestructura en otro tipo de ramas o de industrias no se pueden atraer. En el sector inmobiliario con viviendas o residencias secundarias de americano, hay varios capitalinos que ya tienen también sus casas por aquí y las presumen cada que puede. Pero eso se está convirtiendo en una oportunidad de negocio, ¿es un tema importante? Por supuesto. Mira, hoy en día, pues, Yucatán es el estado más seguro del país. No lo digo yo, lo dicen los números del secretariado. Pero además es un estado que logramos reducir la incidencia delictiva comparada con el año pasado. La calidad de vida que se tiene en la ciudad de Meida es un gran atractivo. Tenemos americanos, tenemos canadienses que están viniendo seis meses prácticamente a vivir en las casas de la playa y gente de otros lugares de la república que lamentablemente por cuestiones de inseguridad está viniendo a migrar a Meida, está comprando segundas casas. Y la verdad es que el mercado inmobiliario, pues, es algo que mueve bastante también la economía aquí en Yucatán. ¿Hay alguna clave para el tema de seguridad o varias claves? Veía efectivamente que en el congreso este de Smart Cities usted disputó ese asunto. ¿Cuáles serían, digamos, los dos o tres elementos que caracterizan el modelo yucateco? Pues mira, yo creo que son dos cosas muy importantes. Primero, una gran inversión en seguridad. Cuando yo empecé a ser gobernador, hicimos un programa que se llama Yucatán Seguro. Invertimos más de 2.600 millones de pesos en seguridad. Y me decían, oye, gobernador, pero es que aquí somos muy seguros. ¿Para qué le metes tanto dinero a esto? Vamos a meterlo en otra cosa. Y yo le decía, miren, si queremos mantenernos seguros, tenemos que estar un paso adelante de la delincuencia. No quiero dejar de ser seguros. Efectivamente, ¿no? Eso implica tener más tecnología. Y con Yucatán Seguro pasamos, por ejemplo, por darte dos ejemplos. De 2.200 cámaras de seguridad a casi 7.000 cámaras. Somos el Estado de la República que tiene el mayor número de cámaras per cápita en todo el país. Pero nunca puedes dejar de lado el tema del capital humano. En cualquier empresa, en cualquier universidad, el capital humano es lo más importante. Y nosotros nos hemos enfocado mucho, Leonardo, en mejorar las condiciones de vida de nuestros policías. Somos la única policía de todo el país que tiene lo siguiente. Mira, nuestros policías ganan un salario por encima del promedio a nivel nacional. Todos nuestros policías tienen acceso a servicios de salud para ellos y para su familia. Somos la única policía de todo el país que sus policías pueden sacar un crédito de vivienda con el Infonavit. El Infonavit no le daba créditos a policías porque si algo salía mal, ¿quién pagaba la casa? Entonces nosotros hicimos un acuerdo único que solo aplica para la policía de Yucatán para que nuestros policías puedan tener un crédito de vivienda como cualquier otro trabajador. Y el otro es que a todos los hijos de policía que me traigan que los aceptaron en cualquier universidad del estado, sea la más cara, la más barata, les damos 100% de inscripción, 100% de colegiatura y 2,600 pesos ministrales. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy los policías en Yucatán están viendo en su carrera policíaca la oportunidad de mejorar sus condiciones de ellos y de sus familias. Pero también saben que si por algún motivo deciden irse por mal camino, pues la casa que habían sacado, pues les vamos a regresar lo que pagaron, pero el aval de la casa es el gobierno del estado. Y con la pena van a tenerle que decirle a su esposa que hay que salirse de la casa. Y por otro lado, en el tema, pues van a tener que ir con su hija que está estudiando hoy medicina en la Nahuac Mayap de aquí de Yucatán, que ya no va a haber beca. Entonces, estas son cosas que los policías están valorando muchísimo, que los están arraigando. Y hoy tengo, por ejemplo, pues policías que me dicen, oye, gobernador, es que yo de dos años para acá me cambió la vida. Saqué un crédito de vivienda y tengo a mis dos hijos en la universidad. Yo nunca había soñado con eso. Pero también me topo a muchos policías que les digo, oye, ¿cómo van? Ya tienen las becas. Y dicen, no, es que mis hijos están chicos, tienen 11 y 12 años. Pero yo de aquí no me muevo hasta que termine la universidad. Entonces, se está volviendo un tema de permanencia, de capacitación y de saber que tienen que ser buenos elementos para tener los beneficios. ¿Cómo se alinean efectivamente los incentivos para tener mejores resultados? La voluntad política del gobernador es fundamental para que funcione esto, ¿no? Sí, por supuesto. La realidad es que mucha gente me dice, oye, gobernador, estás gastando un mundo de dinero en esto. Y la verdad es que no. Hay que tener iniciativa. Y supongo que tiempo, ¿no? Hay que tener voluntad política. Y sobre todo aquí en Yucatán tenemos una gran ventaja que la verdad la sociedad está muy comprometida con el tema de la seguridad. Y todos están dispuestos a aportar y a sumar. Porque yo sí, eso sí, estoy conversivo, Leonardo, que este es un país que tiene tantos problemas que si no nos ayudamos, que si no trabajamos de manera coordinada con los tres niveles de gobierno, sin importar de qué partido político sea, no podemos seguirnos metiendo el pie. Tenemos que trabajar en conjunto para obtener mejores resultados. Hemos tenido, digamos, procesos o momentos en los cuales la disputa política puede más que la cooperación. Pero debe haber espacio para esta también, ¿no? En una democracia. Te voy a decir algo. No, no es el caso de Yucatán. Nosotros aquí tenemos una muy buena relación, a pesar de que no somos del mismo partido con el presidente de la república, con el gobierno federal. Tenemos proyectos muy importantes que estamos trabajando aquí en el sureste del país. Pero lo mismo hacemos el puerto, ¿no? Mira, traemos la ampliación del puerto de progreso. Traemos la construcción de dos centrales termoeléctricas, una en Mérida, una en Valladolid. Tenemos la ampliación del ducto de gas natural que llega a Yucatán. Tenemos el gran parque de la plancha de veintidós hectáreas y traemos el Tren Maya. Y el día de mañana vamos a estar anunciando un nuevo sistema de transporte en Yucatán, que también estamos trabajando de la mano de Banobras y del gobierno federal, con el cual vamos a estar comunicando también el Tren Maya. Entonces, cuando se trabaja en equipo, cuando hacemos un lado el tema político, pues la verdad es que se logran muy buenos resultados. Entonces, aquí en Yucatán, la decisión que hemos tomado es, a ver, aquí los yucatecos nos agrupamos, nos sumamos y lo que sea bien para Yucatán, pues bien recibido. Oiga, que sí, así debería funcionar una democracia. Tiempo para competir y tiempo para cooperar y gobernar. Por supuesto, ¿no? Ya cuando hayan elecciones y salgan los candidatos, pues ya cada candidato hará su chamba. Y ese tema, ¿cómo lo ven para el 24? Pues mira, yo creo que es... ¿Le dedica una hora al día a pensar en eso o no? Pues mira, yo creo que hoy lo más importante es dar resultados. Yo creo que esto es como en cualquier trabajo, Leonardo. Si tú haces tu chamba, das buenos resultados, el día que haya una vacante, seguramente tendrás posibilidades de obtenerla, ¿no? Seguramente alguien va a volver a decir, oye, pues tú métele, tú calificas, tú lo has hecho bien. Entonces, por eso aquí en Yucatán estamos enfocados en dar resultados. ¿Le preocupa este tema y mantener un diálogo directo con las y los ciudadanos de Yucatán? Mira, para nosotros lo más fundamental en Yucatán es el tema de la gobernanza. Es lo que aplicamos aquí en Yucatán. Mucha gente me dice, oye, gobernador, ¿y en Yucatán cómo le hacen? Porque pasan cosas que no pasan en otros lugares. Y les digo, es que aquí hay una gobernanza. Aquí las decisiones no las toma el gobernador solito. Aquí tomamos las decisiones de la mano de los ciudadanos. Tenemos los mecanismos para que haya participación ciudadana. Y tomar un solo ejemplo. El Consejo de Elaboración y Seguimiento del Presupuesto. Antes de que yo meta mi presupuesto al Congreso del Estado, hay un consejo de mayoría ciudadana donde están ciudadanos, cámaras empresariales, colegios de profesionistas, rectores de universidades, que son los que me tienen que aprobar el presupuesto antes de que yo lo mande al Congreso. Entonces, ellos allá nos sentamos y me dicen, oye, gobernador, fíjate que queremos que se aplique más dinero esto, más dinero al otro. Yo les digo, a ver, ¿por qué? Hoy esto sí se puede, esto no se puede. Como un consejo económico y social. Es un consejo. Es más, cuando hemos tenido algún alza, ¿no? Por ejemplo, ahorita que pusimos los impuestos ecológicos a quienes contaminan, los mismos empresarios fueron los que los aprobaron. ¿Por qué? Porque los convencimos de que, aunque puede doler un poquito ahorita, es lo que necesitamos para conservar lo que tenemos para las próximas generaciones. Sí, va generando efectivamente más legitimidad en las decisiones. Entonces, en el 24, pues ya llegará su momento. Yo creo que no es momento ahorita de adelantarse. Yo veo que esto ya ha hecho rato. Pero yo lo que creo es que si das resultados, ahí vas a estar, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que hacer todos los que hoy tenemos un cargo público es dar resultados. Porque, mira, uno no puede estar en un cargo pensando en el que viene, porque te desconcentras. Pero yo estoy convencido que si haces bien las cosas, vas a tener oportunidades. Pues ya lo veremos, gobernador Vila. Le agradezco muchísimo el tiempo que haya venido al estudio. Muchas gracias. Al contrario, Leonardo. Ojalá que tengas chance, pues, de echarte al menos una cochinita, pibila. Y lo intentaré, por supuesto. Eso, gracias, el gobernador Vila, gobernador constitucional del estado de Yucatán. Hoy, para fortuna nuestra, en este estudio. César Rojas, te saludo. Producto de la presa El Cuchillo, como un proyecto a largo plazo para resolver la problemática de desabasto de agua. Esta obra se realizaría con recursos estatales y en un plazo de dos años y medio. Esto se dio a conocer en una rueda de prensa este miércoles en Palacio de Gobierno, en la que el gobernador Samuel García mencionó que el segundo ducto del cuchillo costaría alrededor de doce mil millones de pesos. Ustedes han sido testigos que tenemos un plan maestro para dos mil cincuenta. Que nunca más vuelva a haber crisis en Nuevo León. Ayer, por cierto, me pasaban videos de Martínez Domínguez, cómo él preveía para dos mil diez que iba a haber una crisis por el aumento de la población y porque se iba, pues, a ir acabando la cuenca. Pues hoy en dos mil veintidós estamos haciendo todo lo que no hicieron los últimos veinte años. El ducto sería de ciento siete kilómetros de longitud y permitirá traer cinco metros cúbicos adicionales, duplicando la capacidad actual. Por otra parte, el director de agua y drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, mencionó que cinco días del nuevo esquema de reducción del vital líquido, de seis horas al día, solo el dos por ciento de las colonias no está recibiendo líquido conforme lo previsto. El gobierno considera que está funcionando con éxito este programa, que por primera vez desde que inició esta fase emergente, se registró un consumo menor a trece mil litros por segundo, por lo que el semáforo está ahora en verde. En el último reporte que se tiene, se menciona que siendo treinta y dos colonias no tuvieron agua en el periodo establecido de las cuatro a las diez de la mañana. ¿Cuáles son estas colonias? En términos generales, son colonias que se encuentran al final de la red en puntos de una manera generalizada que están altos en los municipios de García, Escobedo, Monterrey, El Carmen, Salinas, etc. Sin embargo, ya por los reportes que estamos teniendo, ya no es la colonia entera la que está siendo afectada, sino solamente algunas calles. Entonces, estamos progresando. Durante la rueda prena también se dio a conocer la colocación de ciento ochenta reductores de presión, los cuales fueron instalados a usuarios que consumen alrededor de setenta mil litros de agua, la mayoría de ellos en colonias del municipio de San Pedro. César Rojas, Radio Fórmula Monterrey. Muchas gracias por el reporte. Y bueno, pues pendientes de lo que está ocurriendo en Los Ángeles, en la apertura de la Cumbre de las Américas. Luchamos a Cámara Harris, al presidente del Perú, y por supuesto, al presidente de los Estados Unidos. Vamos ahora contigo, Samuel Revueltas, nuestro corresponsal en Chiapas. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Para informarles que esta mañana, lamentablemente, pobladores de Teopisco, un municipio que está aproximadamente a dos horas de la capital, Chiapaneca de Tuxtla Gutiérrez, reportaron el asesinato de su presidente municipal, de Rubén Valdés Díaz. En unos audios, en un primer momento, que circularon en grupos de ciudadanos quienes presenciaron el hecho, indicaron que habían sido muchos los impactos de bala que recibió el alcalde al momento de salir de su casa. Posteriormente, fue la Fiscalía General del Estado quien confirmó el hecho y dijo que a través de la Fiscalía de Distrito Alto ya había abierto una carpeta de investigación por el delito de homicidio. Es muy importante señalar que difunde también la versión del fiscal de Distrito Alto, Iván Martínez Villatoro, quien da a conocer que ya cuentan con videos donde se puede afirmar que dos personas a bordo de una motocicleta fueron los que accionaron sus armas y mataron al alcalde de Teofisca. ¿Qué les parece si escuchamos este audio que deriva de este video que hizo circular la Fiscalía General del Estado de Chiapas? Hasta este momento tenemos abiertas todas las líneas de investigación. Esto en razón a que de acuerdo con los datos que tenemos obtenidos hasta ahorita entre entrevistas y videograbaciones de algunas cámaras de videovigilancia, pudimos observar que participaron dos personas a bordo de una motocicleta quienes agredieron al presidente. Nos informan que hasta este momento no habían recibido ninguna amenaza de muerte, ya sea por algún tipo de personas o de crimen organizado. Por ende, es que están abiertas todas las líneas de investigaciones para lograr con el esclarecimiento de estos lamentables hechos. La Fiscalía General del Estado repudia enérgicamente estos hechos y que no vamos a descansar hasta dar con el paradero de las personas que hicieron este lamentable homicidio. En redes sociales, el gobernador del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, fijó su postura, dio su solidaridad y apoyo con la familia de Rubén de Jesús Valdés, presidente municipal de Teofisca. Dijo que este crimen no va a quedar impune y que las líneas de investigación están abiertas para determinar culpables y brindar justicia. Hoy también por la mañana pudimos entrevistar al presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Osvaldo Chacón Rojas, quien dijo que espera que Chiapas no se vuelva normal las ejecuciones contra alcaldes, quienes han llegado al poder por medio de decisiones democráticas del pueblo, al mismo tiempo que mencionó que es el Congreso del Estado quien tendrá que nombrar a la nueva autoridad y llenar este vacío de poder que queda hoy en el municipio de Teofisca. Esta es la información. Muchas gracias por la misma, Samuel. Y bueno, pues quiero decirle que tengo aquí una carta de un grupo importante de congresistas norteamericanos que muestran su preocupación. Se la remiten a Blinken y se la remiten también a Samantha Power, la titular de USA. Y bueno, el otro Blinken es el titular del Departamento de Estado para expresar su profunda preocupación por el tema de los periodistas asesinados en México. No es un asunto menor. Y bueno, pues yo tengo la impresión, no sé si usted comparta mi punto de vista, esta carta la firman Joaquín Castro, Raúl Grijal, Bocho y García, Verónica Escobar, está también Eleanor Holmes, está James Ruskin. Bueno, pues hay varios legisladores, Juan Vargas también, que están pues firmando esta carta mostrando su preocupación. Y bueno, la impresión que yo tengo es que el presidente ha entrado a una especie de enganche en política norteamericana no favorable. Por un lado, pues esta idea de que él tiene que estar negociando directamente con el embajador, yo no creo que sea saludable, sea para recibir presiones o sea para convencer al otro presidente, esta idea de que el presidente despache cotidianamente con Salazar, abre pues muchas, muchas lecturas, ninguna de ellas convenientes, considerando la jerarquía política y administrativa que tienen ellos. Y por otro lado, que el presidente un día sí y un día también hoy se enganchó a discutir con Rubio, que le dijo que se abría la puerta a los narcos y él responde directamente, o sea, el presidente hablando con senadores o legisladores de los Estados Unidos, la verdad no me parece lo más productivo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Pues que tú tienes una escalada simétrica, ¿no? Ya le dicen, ya no solo era con Ted Cruz, ¿no? Te vas a, también se acuerda que agarró a Blinken, agarró a Menéndez, ya se mete en esta, digamos, querella, en esta disputa con distintos actores norteamericanos y no creo que le vaya particularmente bien. Voy ahora con mi compañera Sara Pablo. Sara, adelante. Así es, Leonardo, ya lo comentabas, luego de que el senador republicano Marco Rubio lo acusara de vínculos con el narcotráfico, pues hoy el presidente López Obrador reta a presentar pruebas, pero pues este llamado no sé que solamente para Marco Rubio, sino para el senador Ted Cruz, con quien ya ha tenido otras diferencias y dijo el presidente que él sí puede demostrar que los congresistas reciben dinero de las armerías para sus campañas y es que el presidente pues hoy también lamentó que ya en todo este tiempo y parte de la era de Donald Trump, pues no se hayan aprobado los cuatro mil millones de dólares para Centroamérica, para incentivar el desarrollo en estas naciones de Centroamérica y así enfrentar el fenómeno migratorio. Hoy el presidente pues lanzó así este emplazamiento. Yo le digo al señor Ted Cruz, a Marco Rubio, pero también al otro, a los dos que presenten pruebas, porque yo sí tengo pruebas de que el señor Ted Cruz, senador de Texas, de origen hispano, porque yo sí tengo pruebas de que a él le han dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas en Estados Unidos y de que no haya ninguna prohibición para la venta de armas. Yo tengo las pruebas. El año pasado creo que le dieron como ciento veinte mil dólares. La fundación esta llamada RIFLE, la Asociación Nacional del RIFLE. También un demócrata, señor Menéndez. Pues ahí las palabras del presidente y bueno pues y... Se me cortó Sara Pablo. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero yo dejo la pregunta abierta. ¿Qué hace el presidente peleándose con los legisladores? Pues que le responda Ricardo Monreal, que le responda Héctor Vasconcelos. Digo, si es pleito entre senadores, que le responda el dirigente de su partido en vez de estar persiguiendo en este caso a legisladores mexicanos porque votan en un sentido, pues bien haría en pues atender eso. El presidente debería tener voceros, tiene al canciller, tiene a Roberto Velasco, no sé, ¿qué hace él peleándose con ellos? Bueno, usted y yo sabemos bien qué hace, lo que el presidente hace, es hacer política y efectivamente pues trabajar en todos esos temas. Vamos a una breve pausa, regresamos. Actividad, en este caso, pues hay números musicales allá en Los Ángeles, en esta inauguración de la Cumbre de las Américas. Sara Pablo, regreso contigo. Claro que sí, Leonardo. Y bueno, para cerrar el tema de los senadores de este plazamiento que es el presidente López Obrador, recordemos que ya con Ted Cruz, pues desde el pasado mes de febrero hubo un reclamo también del senador republicano sobre el tema de los periodistas y ahora pues son demócratas quienes hacen patente esta preocupación. Y bueno, pues de quien también se ha ocupado el presidente ya por tercer día consecutivo es por el asunto de las elecciones y en particular por dar recomendaciones a la oposición. Claro que hay tiro para el 2024, respondió hoy a estos señalamientos de dirigentes de la coalición Vapor México que señalaron que los resultados electorales del domingo muestran que sí es posible ganar la elección presidencial. El Ejecutivo le sugiere reflexionar e internalizar dijo que la política no es un asunto de las élites. También felicitó a Mario Delgado por qué avanzó Morena, se reunió con él el día de ayer y a sus adversarios pues les aconseja ponerse a trabajar ya en el candidato y en el programa y después de preguntar a los reporteros qué significaba eso de que hay tiro, pues así reacciona el presidente. Escuchemos. Pero que me aclararon lo del tiro, que sí. Yo me quedé nada más hasta lo que se decía en la escuela antes. A la salida nos vemos. La verdad no sabía. ¿Que si hay tiro? Pues es el pueblo que manda. Y nada en política y habiendo democracia es eterno, ¿no? Pero hay que convencer, hay que argumentar, hay que hacer propuestas. Pues hay las declaraciones. Mañana el presidente de la conferencia aquí después viaja a Oaxaca para supervisar las acciones de apoyo a los damnificados del huracán Agatha, Leonardo. Bueno, pues, gracias Sara. Seguimos, por supuesto, con la información. Voy a enlazarme, voy a enlazarme ahora con Enrique de la Madrid. Mi querido Enrique, te saludo desde Mérida. Muy buenas noches. Leonardo, yo te saludo desde la Ciudad de México y regresando de Silicon Valley allá en California en una visita francamente muy interesante. O sea, que estamos por esta vía que también es este mundo digital por el que nos podemos comunicar. Oye, pues cuéntanos, ¿qué compartes con el auditorio esta noche, Enrique? Reflexiones. Primero recordarnos, a ver si lo puedo explicar de manera accesible, porque ya nos recuerdan que estamos viviendo en un mundo de crecimiento exponencial, mientras que todavía muchos de nosotros, seres humanos, pensamos de manera lineal. A ver si me explico. La tecnología, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a pensar que damos dos pasos hoy, otros dos mañanas son cuatro, otros dos mañanas son seis, y así como que nos vamos lineal. Pero hoy en día la tecnología a veces parece que va despacito, no sentimos que haya un cambio dramático, y de repente el crecimiento es así, exponencial, casi vertical. Y entonces lo que los seres humanos tenemos que entender, y sobre todo de la tecnología, es que los beneficios se dan, al principio parece que es lento, pero después serán muy rápidos. Déjame poner ejemplos que creo que esto ayuda más. Entonces, visitamos una empresa que se llama Everi, que lo que está haciendo Leonardo es poder producir proteína que vendría del huevo, pero sin que tenga que pasar por gallinas. Y entonces esta proteína es de cuenta que es como si la fermentaras, como si hiciera cerveza. ¿Y para qué sirven estas proteínas? Sirven, entre otras cosas, para esponjar el pan, para darle los atributos de que también se pueda, digamos, adherir. Y ahí también le podrías incluir una serie de fortalezas alimenticias muy importantes. Vi, por ejemplo, hoy en la mañana una fábrica que se llama Dexterity, como de destreza, que lo que hace es que mueve cosas, eran, por ejemplo, bolsas de pan, no eran cajas, son robots los que están haciendo esto, robots, y entonces evitan el trabajo humano de tener que bajar cosas de las cajas y tenerlas que poner en otros paquetes para llevárselo después, digamos, a los pequeños comercios. Y esto sobre todo pensado en países como Estados Unidos o Europa, donde la mano de obra es muy cara, pero sobre todo muchas veces es escasa. Entonces, cómo la inteligencia está generando estos robots que tienen capacidad de ver e incluso de sentir. Otro tema, por ejemplo, Leonardo, la medicina. Cómo hoy muchas de las enfermedades de las que se mueren, nos morimos las personas, que son enfermedades cardíacas, cáncer o diabetes, cómo hoy en día también estas medicinas permiten, por ejemplo, que hoy puedas con estos relojitos que vamos a tener en la mano y a través de inteligencia artificial, detectar tempranamente, porque el tema es prevenir tempranamente este tipo de enfermedades, e incluso puedes meter algunas pequeñas partículas por la sangre de tu cuerpo, detectar dónde hay células de cáncer y atacar eso exclusivamente y no el resto del cuerpo, como sería hoy, por ejemplo, una hemoterapia. Entonces, o por ejemplo, el sistema financiero, estos temas que todavía a algunos nos cuesta trabajo entender, ¿no? ¿Cómo que monedas, cómo que criptomonedas? O sea, algunos crecimos con esta educación de que las monedas son de los estados y atrás hay bancos centrales. Y ya entendí por qué, Leonardo, un muy buen ejemplo que nos puso una expositora, en Ruanda, creo que hay un billete que dice algo así como un trillón, ¿no? Un trillón de no sé cuál sea la moneda de Ruanda, que equivale como a cuatro centavos de dólar, ¿no? Entonces, cuando tú estás entrando a Ruanda, los de las aduanas te piden cualquier moneda menos la de Ruanda. Dicen, no, no me traigas a porque esa no sirve. Entonces, ahí está el ejemplo, por ejemplo, de las criptomonedas, de cómo hay personas que están utilizando esta moneda para poder intercambiar cuando no le crees a la moneda de los países. ¿Qué quiero decir con esto, Leonardo? Nada más recordarle al auditorio que ese es el mundo en el que estamos viviendo. Y si nos subimos a ese tren de la tecnología, vamos a poder enfrentar muchos de los retos que hoy vivimos, pobreza extrema, hambre, desigualdad. Pero si no nos subimos a ese mundo de la tecnología, se nos va el tren y las diferencias se van a hacer insalvables, Leonardo. Entonces, tres muy buenos días de estar reflexionando de estos temas, de ver hacia dónde va el mundo. El mundo ya está ahí. No son cosas de ciencia ficción. No son cosas que van a pasar. Están pasando. Y si nosotros en México no tenemos conciencia de eso, las diferencias se harán cada vez más grandes. Pero al revés, si lo veo en positivo, Leonardo, sobre todo como vengo diciendo de hace tiempo, en una población joven, que México es una población donde la mitad tiene menos de 29 años de edad, con acceso a Internet y con acceso a estos conocimientos, México puede salir de la pobreza extrema y México puede y debe ser un país desarrollado en esta generación. El futuro no ya está aquí y hay que subirnos a ese, Leonardo. Absolutamente. Oye, y esto de lo exponencial, yo no lo tenía tan claro hasta que vi una gráfica. Cuando tú ves, tú conoces mucho de cuestiones económicas, pero cuando ves las gráficas del desarrollo de los países, tanto el producto general como el producto per cápita, tú hasta 1800, o sea, inicios del siglo XIX, tenías que un inglés vivía más o menos igual que un argentino o alguien que vivía en México. Pero a partir del 1800, o sea, la revolución industrial va abriendo las diferencias entre los países y se va abriendo de una manera notable con la industrialización. A lo largo del 19, en el 20, todo esto efectivamente se amplifica, pero con lo exponencial, las diferencias que hoy tienes entre Singapur y el Paraguay o entre algún país africano y lo que está ocurriendo en Bélgica empiezan a ser mucho mayores. Por tanto, el despegue de esa, en este caso, nueva economía puede ser fatal, ¿no? Puede abrir unas brechas terribles para los países y es responsabilidad de los gobiernos, en todo caso, alentar, igual que todos los sectores privados, para no perder ese ferrocarril. Bueno, más que un ferrocarril, es un cohete, mi querido Enrique. Es un cohete, Leonardo. Leonardo y bien dices, y fíjate, este lugar que yo fui hoy, porque ya Singularity University creo que tornó con la pandemia, pero esto se llama algo así como Stanford Research Institute, ¿no? Pero es un poco lo mismo. O sea, está toda esta gente. Bueno, pues no sé, si no me falla la memoria, cerca del 60% del fondeo de estas instituciones son públicas, son del gobierno. Donde se hace la investigación en Estados Unidos, Leonardo, es en las universidades, pero la fondea el Estado. Como que no se parece a lo que está pasando con Conacyt en México, ¿verdad? Como que no, ¿verdad? O sea, lo que hacen en ese país es que el gobierno sabe que la tecnología, la innovación, es lo que le está sustentando el crecimiento económico y el bienestar de la gente. Entonces, una buena parte del presupuesto se va a las universidades para hacer investigación. Pero también lo interesante de este ejercicio, Leonardo, es que son las empresas las que también están invirtiendo en estos productos y en esta innovación. Mira, un tema que ya ves que para mí es muy sentido, el tema de la parte eléctrica, cada vez me queda más claro. Y lo dicen ellos. México llegó a tener el precio de producción kilowatt hora que salía del sol más barato del mundo. México tuvo el récord de más barata electricidad. Pero fíjate qué interesante manera de ponerlo. Si tú tienes un país con electricidad barata, lo que vas a acabar es atrayendo inversión, generando empleo e indirectamente exportando electricidad. Porque cuando tú exportes un coche, en el fondo estás exportando no solamente mano de obra, estás exportando electricidad. Cuando exportes un refrigerador, no solamente exportas mano de obra, estás exportando electricidad. Entonces también denuncia. Lo que está ocurriendo en México es criminal. O sea, lo que nos están robando, es todos los días nos están robando oportunidades y todos los días le están robando el futuro a los mexicanos. Y si algunos mexicanos se conforman con unos poquitos pesos a cambio de su futuro, pues qué poco valúan su vida, ¿verdad? O sea, por unos poquitos pesos, lo único que están perdiendo o dando a cambio es su futuro. Y el futuro vale, vaya que vale, Leonardo. Aquí lo está. Cuando lo vas y lo ves físicamente, son carretadas de dinero que se están produciendo y que obviamente se están derramando en la sociedad que está invirtiendo en la investigación. Y los demás, Milando. Milando, oye, y o que piensen en sus hijos, ¿no? Si a ellos les viene bien los pesitos que les da. Bueno, no hay que hipotecarle el futuro a los jóvenes. No te retengo más, mi querido Enrique, simplemente pongo sobre la mesa que esta misma semana el INEGI dio a conocer que el índice este de productividad en el país se nos volvió a caer. Es decir, no solamente no salimos de este viejo tema estructural que tiene el país de ser mucho más productivo, estamos perdiendo, como en muchos otros indicadores también, bueno, pues el ritmo y estamos incluso decreciendo respecto a los niveles que ya teníamos que no eran particularmente alentadores. Lo dejo ahí. Esta semana se publicó ese índice y creo que es como para reflexionar. Un comentario más. También ayer salen cifras del Banco Mundial donde vuelven a hacer las estimaciones del crecimiento económico. A Estados Unidos le dan 2.9% y a México 1.7%. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Si supuestamente Estados Unidos es un país más desarrollado, no tendría por qué crecer más rápido que nosotros. A mí sí me queda muy claro por qué, Leonardo. Porque la gente no está pensando ni le está confiando a México. Y fíjate, el nivel de potencial de crecimiento económico va a la baja. Ese 2.5% que el gobierno criticaba con tanta vemencia, pues se ve que ya es 1.7%. O sea, el gobierno ha logrado, el gobierno federal ha logrado disminuir el potencial de crecimiento de nuestra economía. Vaya logro, ¿eh? Vaya logro. Y hablando de lo de las exponenciales, tú tienes el 2.7% de 15 trillions. Y en este caso es el 1.7% de 1.5 trillions. Por tanto, no solamente crecen más, sino crecen sobre una base mucho mayor. En fin, Enrique, te mando un gran abrazo. Leonardo, que estés bien. Buenas noches. Cuídate mucho, Enrique de la Madrid. Para fortuna nuestra, como todas las semanas en este espacio. Vamos ahora contigo, Jenner Santos. Adelante. ¿Qué tal, Leonardo? Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches a la auditorio. Quiero informar que el día de hoy aquí en Chilpancingo, en Guerrero, los normalistas de Ayotzinapa hicieron pintas a un trailer de la Secretaría de Marina y se apoderaron de cinco autobuses de la línea de la empresa Estrella de Oro aquí en Chilpancingo. Esto se realizó durante un mitin, un bloqueo también de vera intermitente que se realizó de diez de la mañana, alrededor de las doce, en la autopista de Emzón, al sur de Chilpancingo, donde los padres de los cuarenta y tres normalistas desaparecidos de Ayotzinapa pues reclaman justicia y la aparición de sus hijos. Ahí, justamente en el bloqueo, un trailer de la Marina que circulaba por el carril Norte-Sur con dirección Acapulco fue detenido por los normalistas y en la parte del cofre le pintaron con aerosol el número cuarenta y tres, que es la cantidad de normalistas desaparecidos, mientras que en la parte superior del trailer también le pintaron la frase fue la Marina, en referencia a su participación de esta corporación en el caso Iguala. Los urbanistas detuvieron a cinco autobuses de Estrella de Oro y se los llevaron para ocuparlos en sus próximas movilizaciones. Esta jornada de lucha que comenzó el lunes 6 de junio pues es parte de los que se demandan de los siete años, nueve meses, de los hechos de Iguala y que los padres acusan que el gobierno federal no ha dado justicia ni tampoco con el paradero de los cuarenta y tres. Mañana, mañana se espera otro mitin aquí en Chilpancingo, otros bloqueos en la ciudad. Están demandando que el gobierno del estado de aquí de Guerrero también aporte el caso de las investigaciones. Esto lo declaró el abogado de los padres de los cuarenta y tres, Viril Forrosán de Sierra, quien le pidió que la gobernadora Evelyn Salgado pues realice la investigación, ordene que se realice la investigación de qué pasó con los videos que la noche del veintiséis de septiembre de dos mil catorce lograron grabar las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala y que el gobierno del estado poco ha aportado en este sentido. Mañana se espera que también se realice otra movilización aquí en Chilpancingo por parte de los cuarenta y tres, esta jornada de lucha que comenzó el seis de junio y se concluirá el pasado, la próxima jornada de dieciséis, allá en la Ciudad de México con una marcha en ese lugar. Oye, todo esto a pesar de que hay que reconocer que este gobierno abrió una investigación por todo lo alto, el presidente lo ha llamado tema de estado y por tal cosa, pues quiere decir que la Suprema Corte, se supone que la Comisión de Derechos Humanos que ha estudiado mucho el tema de Ayotzinapa, de hecho hay toda una, digamos, investigación completa sobre el caso, lo que ocurrió en aquella lamentable noche, pero digamos, le ha dado toda la voluntad política para hacerlo, han sido recibidos sistemáticamente por el presidente de la república, cosa que no ha hecho con otros colectivos, recordar que al poeta Sicilia y a otros más, ha decidido no, no recibirlos por aquello, dice el de que no le den la nota, pero los, en este caso, las familias ligadas a esta causa, pues le dan la nota y la recontranota, porque bueno, pues no solamente desafían al gobierno con esto, ahora están poniendo a la gobernadora Salgado de Morena en esta situación como si no cumpliera, la verdad es que después de todos estos años, el gobierno parece, el gobierno federal, que se está cogiendo a una única carta, que esta era Tomás Herón de Israel y tratar de movilizar en el plano, digamos, político, tema de las emociones, la responsabilidad de los gobiernos anteriores, el caso, porque no avanza y yo me temo que no avanza, porque la verdad histórica esta que han vapuleado tanto y que con toda razón ha sido ampliamente criticada, probablemente no esté tan alejada lo que realmente ocurrió y después de cuánto decía, siete años y pico, pretender que aparezcan o que los ubiquen es cada vez más difícil. En fin, pasa el tiempo, este gobierno ya lleva cuatro años sin poder dar una respuesta clara y los grupos, igual que ocurría, esos mismos grupos que ocurría con gobiernos anteriores, se radicalizan y hacen su protesta cada vez, Jenner, más sacerdad. Así es, Bernardo, lo dices bien, y lo que ellos señalan, los padres, en una entrevista también con el vocero de los padres, Meritón Ortega, ellos señalan que a pesar de estas reuniones que ha sostenido con la Comisión Especial del caso Yoxinapa, que es encabezado por Alejandro Encinas, pues ellos acusan que no les dan avances contundentes, que no les dan el paradero, no les dicen lo que quieren oír, Jenner, hay que decirlo con toda claridad, pero bueno, eso ni Alejandro Encinas ni el Santo Padre se los puede dar. Muchas gracias por el reporte. Buenas noches, Leonardo, muy buenas noches. Adiós y con esto nos vamos, cuídense, le mando un abrazo desde Mérida, sea rabiosamente feliz, se lo merece.